Hola amigos bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con un nuevo vídeo de análisis. Que pasará en el nuevo episodio de nuestra serie. La dirección conjunta de su clínica, Efsun y Emir, los acercará y hará que se conozcan mejor. Pensando que Efsun aceptó esta oferta para convertirse en socio de la clínica, Emir está en una lucha feroz con Efsun. Efsun está enojada con su madre porque su madre la dejó a una edad temprana. Aceptó la oferta que le hizo su madre por tres meses porque tenía que hacerlo. Su madre, Pervin, no revela que quiere que Efsun la perdone. Pero al aprender el oficio, ella le pide que se quede en la clínica y se perdone. Diciendo que fue a Estados Unidos para recibir tratamiento, Pervin en realidad está recibiendo tratamiento en Estambul. Solo Emir y el padre de Emir, Kei Yabey, están al tanto de esta situación de la dama Pervin. Efsun aprenderá que Pervin Lady está aquí en las siguientes secciones y esto creará una discusión entre Pervin Lady y Efsun. Al enterarse de que Emir es consciente de esto, la relación de Efsun con Emir se deteriorará. Emir y Pervin buscarán formas de hacer que Efsun los perdone. Creo que hay otros secretos que la SRA Pervin guarda, así que dejó Efsun a una edad temprana. En los próximos capítulos, la verdad comenzará a surgir. El amor de Efsun y Emir también comenzará. Ese es nuestro análisis por ahora. Si quieres estar informado al instante sobre las últimas series y vídeos. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a nuestro vídeo.